De esta manera lo manifestó el senador Carlos Bianchi, quien indicó que en estas elecciones municipal 2012 la gente que votó fueron quienes realmente se sentían identificados con algún candidato y no gente que muchas veces, antes de que el voto fuera voluntario, votaba por obligación, existiendo una gran cantidad de votos nulos. Por otra parte, el senador señaló... El voto voluntario y la inscripción automática tiene además algo que aquí no se ha hablado o se ha hablado poco, que es la calidad de los políticos que están en contienda. Porque si para la gente, los que hoy día están en contienda, no los representan, como tienen la libertad de venir o no venir a votar, bueno, puede que haya mucha gente que simplemente diga mira, no voy a ir a votar porque quienes hoy día están postulándose no me interpretan. Y esa libertad es la libertad que tiene hoy día el ciudadano, que tiene hoy día la persona de ejercer, ¿no es cierto?, el derecho a voto o no, si es que las promesas o los candidatos simplemente no logran satisfacer sus expectativas. Bianchi finalizó indicando que con estos resultados de votación ciudadana, tan solo se demuestra el encanto que deben generar los políticos para la ciudadanía y que en estas elecciones se ha demostrado que los políticos deben volver a encantar a la comunidad para participar de esta actividad cívica.